Hola, ¿qué tal? Ahora me encuentro justamente en el Parque Demostrativo Eólico, de Energía Eólica, aquí en el complejo de edificios gubernamentales más conocidos como el Centro Bicentenario de Ciudad Victoria. Aquí, como verán, a mis espaldas se encuentran cuatro torres eólicas, que es en ese carácter de demostrativo. Mucha gente cree que genera la electricidad de todo este complejo gubernamental, pero no es así. Únicamente cada una de ellas genera 20 kilowatts, es decir, en total son 80 kilowatts. Para suministrar todo este complejo de edificios que están aquí en el área del Bicentenario, se necesitarían 2.500 kilowatts y este nada más genera 80 kilowatts durante un día de energía eléctrica. Este parque demostrativo se inauguró en mayo del 2013 y tuvo un costo de 4.6 millones de pesos. Además de que provee la energía eléctrica de todas las luminarias de este recinto, también sirve para dar sensibilidad y empezar a concientizar sobre la energía y la utilización de la energía eólica. Este es desde aquí, este parque demostrativo, los andales de la energía, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipo. ¡Gracias!